¿No hay veces que sienten que la industria de los videojuegos se está estancando? Hola chicos, soy GreenRetroMan Y en realidad no han sentido que los videojuegos siempre se están haciendo de la misma manera No me malentiendan, siempre hay buenos juegos Hay siempre juegos que estén sacando nuevas cosas, nuevas ideas Hay muchísimos buenos juegos independientes Pero en realidad no tienen la misma capacidad como los juegos grandes Como los triple A, como Mario Bros, como Call of Duty Siempre son los mismos Y la verdad los videojuegos de los independientes Siempre se están basando en lo que hacen los grandes Si los grandes hacen juegos de disparos, de muerte, de guerra, de destrucción No todos los juegos independientes Pero si la gran mayoría van a seguir esa gran regla ¿Y por qué? Porque funciona Por desgracia funciona y cuando se hacen otro tipo de cosas Entre los mismos jugadores nos decimos No, 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 ese tipo de juegos no me gusta No, 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 ese tipo de juegos no es un videojuego Porque yo a quien le doy golpes Yo a quien le doy de disparos Pues no, de eso no se trata todo el tiempo Podemos hacer otro tipo de juegos Sin llegar a la violencia Sin estancarnos en un tipo de juego Como que todos los juegos sean de plataforma Que todos los juegos sean de disparos Que todos los juegos sean siempre de la misma manera Y hoy lo que les vengo a enseñar Es que hay muy buenos juegos Ya sean independientes o AAA Que han intentado hacer un cambio en la industria Para que no se sienta todo el tiempo lo mismo Alguien que experimente Alguien que haga más cosas Porque si no vamos a seguir jugando Los Call of Duty de siempre Los FIFA de siempre Lo siento, sé que hay gente que les gusta el FIFA Y el Call of Duty Hay muchos buenos Call of Duty y FIFA Pero no creo que sea tan necesario Para que saquen uno al año O más Y otros que me van a odiar Perdón, pero ¿Tantos Pokémon? Deberían de mejorar un poco Darle vuelta a la rueda Y decir Mira, esto es algo nuevo Y podemos mejorarlo Como lo que están haciendo los de Temtem Es más o menos Lo que ya se venía haciendo con Pokémon Pero mejorado Y a los mismos fans les gusta Aquí les voy a dejar unos links De todo lo que estoy hablando También si conocen buenos juegos Que yo debería conocer O si me estoy equivocando en algo Por favor Díganmelo En un comentario Para poder crear un debate O si en el siguiente video Lo podemos hablar Pues También estaría muy bien Y no digo que yo sea un erudito Y digo Ay sí Me encantan este tipo de juegos Yo solo juego este tipo De juegos No Si conocieran también los juegos Que tengo Todos caemos en lo mismo Como Monster Hunter Me encanta el Monster Hunter Comencé con Monster Hunter 3 Ahorita tengo el 4 El Monster Hunter Generations También quisiera el Monster Hunter World Pero mi compu no creo que dé para eso Y pues voy a explotar Si es que lo hago Aquí hay unos buenos juegos Que les voy a recomendar Uno se llama The Grave Yards Se trata de una señora Que está en un panteón Y va caminando Hasta llegar a una banca En esta banca Después se sienta Reflexiona Y se escucha una música Es más como Esta señora Vaya A morir Y ya Este juego te dura Como unos 10 minutos Si es que Estás buscando más Como Entras a otros pasillos Caminas por otros lados Pero en realidad No es mucho Y es una gran forma De experimentar Que los videojuegos También son arte Tienen otro tipo de cosas Nos pueden ofrecer Más detalles También está Ya como juegos triple A El Katamari Damachi Que es un personaje Que agarra una bola Que creo que le llaman Katamari Entonces la barro Va haciendo esta bola Más grande Que se va llenando De cosas Que se va encontrando En una recámara En una cocina Y no vayamos tan lejos También los juegos De Hideo Kojima Con el nuevo Death Stranding En realidad Están muy bien Sé que No es lo que busca La industria Tal vez sea aburrido Tal vez sea un Walk Simulator Pero al menos Está haciendo algo Para que la industria No se estanque Y no sigamos haciendo Lo mismo de siempre Que podamos llegar A entender otro tipo De videojuegos Que no nos quedemos Siempre con los mismos Tipos Que si Tal vez Si no queremos Comenzar a jugar Juegos experimentales Como Walk Simulators Como Everything The Graveyard Stanley Parable 30 Flights of Loving Son uno de los juegos Que yo tengo Pero si nos ponemos A investigar un poco más Para decir Mira pues este juego Tal vez no me gustó Nada Pero vaya Tiene detalles Que me gustaría ver En otro juego O pues puedo Si eres un desarrollador De videojuegos Pues dices Ah mira pues esto En el Walk Simulator Me gustó Para ponerlo en el mío Un ejemplo muy bueno Es Final Fantasy En donde Hay una parte Donde estás en el parque Y en ese parque Cuando vas caminando Pues puedes pasar Encima de las llantas Simplemente porque es divertido Siempre es bueno Regresar a buscar Que otro tipo de cosas hay Porque creo que Tanto ustedes como yo Pensamos que Los videojuegos son un arte Pero si siempre Se quedan en lo mismo Pues no vamos a avanzar Para ningún lado Y es lo que le pasó Hace muchos años En la pintura Por ejemplo Intentaron hacer realismo De repente llegó A la fotografía Y es como Pues que ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora empezaron A jugar con los colores Que empezaron a jugar Con perspectivas A hacer cosas Muy extravagantes Llegó Llegó gente muy rara Entonces Podemos hacer también Eso nosotros Y si ya lo han hecho Pues en los comentarios Si quieren pueden ponerme Qué tipo de videojuegos Ya han jugado Que sean muy extraños Tal vez un videojuego Que solo han jugado Ustedes Que crean que los demás no Entonces si quieren Pueden ponerlo Y podemos hacer Una gran plática O hablarlo Para el siguiente video Si les gustó Este tipo de videos Por favor denle like Y pueden comentármelo Para que podamos Seguir haciendo videos así Suscríbete Para que puedas ver Más cosas mías Activen la campanita Para que vean Cuando yo subo el video Y los espero Para el siguiente video Antes de que se me olvide Monchazo me pidió Que le mandara saludos Así que ¿Qué onda monchis? Nos vemos chicos Bye